¡Hola! ¡Hay audio! Hoy y luego y este... Vengo a desquitarme del miércoles. Tengo hasta PC prestada para que vean. Pau. Hola, hola. A ver. ¡Qué cabrón! Notificación de resolución óptima. ¿Ya? Ya. ¿Sí? 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 Bueno, hola, buenas tardes. Primero, pues gracias por estar aquí nuevamente en el estadio. Para nuestra siguiente charla nos acompañan Ofelia y Pablo, que ya los conocen. Bueno, la mayoría supongo que los conocen. Ellos son los encargados de hacer el podcast Score VG todos los martes. Y hoy nos van a hablar de los 10 mejores hosts de videojuegos. Les pido un aplauso, por favor. ¡Hola! Bueno, asumo que para la gran mayoría Score no es un misterio. Para los que igual y no identifican Score es esto, que es otro de esos shows homemade en los que he trabajado los últimos ya como cuatro años. El miércoles hablamos un poquito de NERCOR, Atomics Live, donde está Pablo, quien es el verdadero historiador de música de videojuegos. Y lo colé, ¿no? Literal fue de ya, ven mañana tú, yo de este tema todavía, ¿no? Bueno, y esto es un experimento que yo medio arranqué un poquito a impulsar en su momento. Que tenía más ganas de hacerlo Asher, quien es este otro personaje de Atomics, que asumo que muchos ya conocen. Y la idea era documentar un poco la historia de la música de videojuegos, que es este género... De hecho, he visto varias pláticas en Campus, pero es este género sumamente ignorado, ¿no? Y lo digo ignorado porque un juego, un juego, digamos, blockbuster, es un juego de 8 a 10 horas de tramo. Un juego no tan blockbuster, de estos un poco más clavados, un RPG, 70 horas, 80 horas. Hay gente que juega, Pau, 200 horas de Skyrim, fácil. O 600 de Mario Kart 7. Ajá, ¿ves? Entonces, si se pone a pensar la cantidad de tiempo que uno le dedica a oír estas rolas, no hay película, no hay... O sea, si sumamos cuántas veces hemos oído Daft Punk en el último año, igual no da, ¿no? O sea, sí oímos mucha pinche música de videojuegos. Y es este género que igual todo el mundo reconoce como por... Ah, sí, claro, es lo que acompaña. O sea, así muy por encimita, como hay tan poquito como input sensorial cuando tú juegas, ¿no? Literal, tienes pantalla, mouse, teclado y lo que oyes. Pues es un pilar, ¿no? Es un pilar de tu experiencia de juego y de estar inmerso en este mundo. Y es sumamente importante, pero ha pasado por muchos saltos, desarrollos. Y yo quería como repasar un poquito cómo llegamos a orquestas de 64 personas musicalizando Mario y todo esto. Pau lleva detrás de consolas por mucho más que yo. Más tiempo que de la escuela. Exacto. Pau lleva estudiando consolas desde hace mucho tiempo. Así que prefiero que Pau les cuente un poco cómo inicia todo esto, ¿no? Pues básicamente voy a quitar ahorita tantito este gran video. Ahí vamos a Punisher. Y voy a ir por acá. A esto. Es muy conocido que la música de videojuegos, o los videojuegos más bien empezaron con Pong. Aquel juego que obviamente ha sido clonado y clonado y clonado. Y fue el primer juego reconocido y con audio. Y básicamente el audio era muy primitivo, ¿no? El audio solo eran, pues obviamente, los rebotes de cada una de las pelotitas. Y así se empezó. Y en un principio la música de videojuegos obviamente era nada más un complemento, ¿no? O sea, no era parte esencial y la gente no se preocupaba tanto por ellos. De hecho, en un principio la hacían los propios programadores o los propios ilustradores. Eran quienes hacían como la música, ¿no? Entonces, Pong digamos que fue lo primero que tuvo audio. Y después... Ese ya fue como la revolución, ¿no? Que fue el Atari 2600. En el Atari 2600... Wow, dura muy poquito el video. El audio también ya era muy primitivo todavía, pero ya se empezaba a notar como más preocupación por tener música. O por lo que esta representaba para el jugador. Oye, el Atari 2600 tenía su propia tarjeta de sonido. Y todo esto obviamente compartían el mismo chip que hacía toda la otra chamba. Que hacía la chamba de presentar los gráficos. Que hacía la chamba de presentar como toda la parte de audio y del sistema para los controles. Y todo eso lo hacía la misma chip, ¿no? Y después viene ya algo que era como ya más fuerte. Que era Pac-Man, ¿no? Pac-Man en arcade. Ya tenía muchísimo audio. Cada una de las pildoritas representaba un sonido. Había un sonido diferente para cada uno de los bonus. Había un sonido para cuando te mataban. Había un sonido para cuando le echabas ficha. Había un sonido para los créditos. Y digamos que de ahí ya se va todo, ¿no? Y en las arcades obviamente era como más fácil. Porque era el punto de lance de todas las tecnologías más altas, ¿no? Para los que... Para los que... Donde esto no es evidente. Que para mí no lo fue en su momento haciendo score. Estos pobres procesadores de... ¿Qué serán, Pau? ¿Dos, un megahertz antes? Ok, estas pobres cositas tenían que compartir ciclos de procesación del juego con la música, ¿no? Así que, digo, no es sorpresa para mucha gente que ha trabajado con hardware y procesación y estas cosas. Pero Space Invaders es un juego que se va acelerando a medida que vas aniquilando malitos, ¿no? O bueno, malitos. Y eso es a propósito por parte del desarrollador, pero lo hacen... O bueno, de los desarrolladores, pero lo hacen pensando en... Bueno, va liberando ciclos de procesador y por consecuencia el juego corre más rápido, ¿no? Y es lo mismo. Esta música va un poco como a la velocidad del juego, pero porque el procesador no puede andar más rápido, ¿no? Entonces imagínense ustedes tener que pensar... Bueno, voy a desarrollar el juego de tal modo que estoy llevando esto al máximo y pues aquí se va a trabar. Entonces la rola tiene un silencio. Eso que dice Ophelia es súper importante. Aquí se jugaba todo el tiempo con el límite de lo que podían hacer, ¿no? Con el límite del hardware y la música no era como lo importante. Entonces les dejaban todo lo que quedaba de memoria al músico o al que sí iba a ser encargado de la música. Entonces era muy poco. Y en base a eso, pues ellos tenían que trabajar con esos límites. Esto cambió más adelante y especialmente con la Commodore 64. Rob Hubbard fue uno como de los compositores más grandes que ha habido de Commodore 64 y de otras computadoras personales. La Commodore ya tenía un propio procesador de audio, un SID, y que fue cambiando en cada modelo de Commodore, pero básicamente funcionaba igual. Y es súper importante notar que todos estos músicos venían de un lado como más clásico de componer música clásica o música, digamos, de cámara. Y todo tenía que ser programado, no había samples, no había cómo guardar así de, bueno, voy a escribir mi rola y luego la guardo en alguna parte de la memoria o del cartucho o del sistema de almacenamiento y la voy a reproducir. Más bien todo se reproducía en vivo, digamos, ¿no? Desde el código y el código lanzaba las instrucciones para producir la música. Y este tema en especial de Monday Underground es muy bueno, tiene un buen de cambios para hacer de una Commodore. Entonces igual lo escuchamos un poco, dura 6 minutos 38, es bastante en comparación de lo que ya se había hecho, ¿no? Que eran solo sonidos muy pequeños. Entonces vamos a escuchar un pechito. Es un ladrón. Ahí entra como el bajo, ya había como más canales también para reproducir el audio. Y esta es la rola del intro. Ni siquiera es la rola del juego ya. Y eso sucedió mucho. En todo la Commodore y lo que siguió de Commodore 64 y Commodore Amiga, jugaban mucho con el intro. Y el intro era súper importante, ¿no? O sea, de hecho, para muchos de los que crecimos en esa generación, era súper importante escuchar esto. Era muy normal, Pau, dejar una imagen de intro solita, ¿no? No había animación, historia. Además, en Commodore 64 y en Commodore Amiga había un problema que había unos loading times bastante largos que duraban cerca de 6, 7 minutos. Entonces, pues, para que la gente no se aburriera, lo que hacían era poner como música de este estilo, ¿no? Después, hoy en día hay una cantidad de gente que monta estas tarjetas de audio en sus propios cintes, ¿no? De hecho, bueno, al rato va a haber música en vivo. Ajá. Después llegó el NES y con el NES también llegó, tomó una revolución con Koyi Kondo, que él venía también de hacer música clásica. Y en el momento que entra Nintendo, le dicen, pues estos son tus límites, ¿no? Esto va a ser con lo que vas a trabajar. Y el NES obviamente tenía una limitante también de audio. Entonces, digamos, las piezas que podían utilizar de música eran muy pequeñas. Y el otro sentido era que tú ibas a estar demasiado tiempo y posiblemente ibas a morir muchas veces al principio. Y entonces, de alguna manera, no te tenía que aburrir lo que estabas escuchando, ¿no? Entonces, digo, es súper obvio. Y de paso, no, otra cosa, no sé si oyeron bien. Koyi Kondo es este compositor que ha hecho, ¿cuántas piezas de Nintendo? Cientos, 20 años de música fácil. Y sigue ahí. Y ahí sigue. Es el genio de la música, de todo lo que hay detrás de... Bueno, todo, pero una gran cantidad de cosas que están en Nintendo. Y sigue apareciendo. Es un güey que yo creo que se rehúsa a morir. Ojalá que no se muera. Ah, sí, no, de acuerdo. Porque luego, esta rola, yo creo que no hay ser humano que diga, yo no sé dónde es, ¿no? Y la ponen en todos lados. Siempre que alguien me va a decir, eres una nerda, me dice, yo sí, yo sé, entiendo cómo Mario. De hecho, es muy fácil reconocer la música de un videojuego por las horas que pasamos jugando con él, ¿no? O sea, es muy común. Si yo te digo, oye, y te pongo una rola de una película, va a ser muy pocas las que vas a reconocer o las que van a reconocer. O sea, la música de videojuegos se reconoce de inmediato. Y digo, Koji Kondo, pues como dice Ofelia, es como el gran, gran maestro. También venía de... Se nota muchísima influencia de la parte como latinoamericana, que les encanta a los japoneses. Y pues trabajaron, sigue trabajando en Nintendo, ¿no? Todo esto sucedió en Japón. En Japón era como más común y siempre fue más común escuchar música de videojuegos. De hecho, no es extraño para ellos, desde los 80 siempre han escuchado música de videojuegos. Y vas total al mix-up y pides, tomas un soundtrack de música de videojuegos y nadie te va a ver raro, ni especial, ni... Ay, escucho música de videojuegos, esto es hoy especial. No, ya es normal. Y Ninja Warriors y Taito tenían sus propios equipos grandes de composiciones de música. Y que solo se dedicaban ya a eso. O sea, para ellos ya era súper importante el tema de la música. Ya estamos hablando de 1988. Y tenían un team de cinco personas que eran músicos. Que los cinco hacían música para todos los juegos de Taito. Y que además se presentaban en vivo. Entonces, días antes de que saliera el juego en las salones arcade, se presentaban en vivo para que conocieran la música, ¿no? Y iba todo tipo de gente, o sea, no solo iban los que jugaban. Y de esa escuela viene Ninja Warriors, que es un juego del 88, que es muy bueno. 87, 88. Y la música es extremadamente buena. Entonces, vamos a escuchar un cachito. Y es súper japonés, además. Hasta le voy a subir. Esta es la música del primer nivel. Y lo curioso que es Arcade. Y está hecho especialmente, nunca se lupea, nunca se repite. Y dura exactamente lo que dura el nivel. Y si de hecho tú con una ficha acabas ese nivel, parecería que lo estás jugando sincronizado. Porque los enemigos y el tipo de enemigo que sale, la dificultad es más alta o más baja, dependiendo la música o la parte de la rol en la que va, ¿no? Y hay una parte donde salen como unos ninjas, que va más adelante. Y se escucha un instrumento japonés que es muy popular, que es parecido a una citar. El nombre se me fue ahorita. Y justo en ese momento salen los personajes ninjas, ¿no? Y se escucha este instrumento japonés. De hecho, después hubo bastante sports. Hubo un port para Commodore 64, hubo un port para Commodore Amiga, que es el mejor, que es el que traemos por acá. Este es el port que se hizo de este juego para el más parecido a Arcade, digamos. Hubo uno de NES y es el más conseguible, ¿no? Y de hecho, lo padre de la versión de Commodore Amiga es que trae un disquete solo con la música. Entonces, para que lo pudieras escuchar, ¿no? Ahí trae el solo super japonés de guitarras que les traban. Se fijan, tiene muchísimos cambios todo el tiempo. O sea, todo el tiempo como el tema va evolucionando, ¿no? Ahí en el solo. Y todo eso está sonando sintetizado, ¿no? Y no son instrumentos grabados, todo está preprogramado. ¡Plato! ¡No! ¡Plato! Entonces, como escuchan para el 87, ya esto en Japón era como muy grande y aquí todavía seguíamos como en pañales escuchando música de videojuegos para ellos ya era súper importante este tema y de ahí se viene también otro gran soundtrack que es Streets of Rage de Suso Koshiro que fue de los primeros músicos que se dieron cuenta de que la música iba a tomar fuerza tan importante como en el cine entonces lo primero que hace Suso Koshiro es de plano salirse de trabajar de SEGA y empieza a trabajar por su propia cuenta y empieza a ser freelance y hace su propia empresa entonces ya de hecho las composiciones de Suso Koshiro ya son de él ni siquiera pertenecen a SEGA entonces ya estamos hablando de que para esa época ya estaba muy evolucionado el tema de la música de videojuegos otra cosa interesante en Streets of Rage es que toda la música, todo lo que se produce en el SEGA Genesis también es en vivo, nada está sampleado, todo está como programado desde antes y lo difícil de hacer esto es que no hay una manera de que tú puedas escuchar la música en el momento que la estás tocando sino la escribes, después la programas y después la escuchas y hasta que la escuchas sabes si queda o no queda y si tienes un error no hay ninguna manera de que le adelantes a la parte en donde no te gustó sino te tienes que aventar todo otra vez y luego ya escuchas, hay que cambiar esto y vuelves otra vez a hacer el mismo proceso lo vuelves a escribir desde cero y lo vuelves a escuchar y cuando se lo presentas también, bueno se los presentaban a los directores al mismo tiempo tenían que escuchar todas las rolas seguiditas no había manera de poder como pausarle o ese tipo de cosas que ya se usaban en el Super Nintendo que ahorita vamos a escuchar entonces Streets of Rage por eso es súper importante también porque al mismo tiempo este considerado como una limitante del Genesis de tener que programar la música hizo que muchos somtracks del Genesis fueran muy malos porque la gente tenía que tener un conocimiento muy alto de programación no sólo de música y Streets of Rage es de los pocos y Susu Koshiro en general de los pocos que logró hacer música muy buena en el SEA Genesis entonces la temática bueno, les voy a poner un poco si se fijan dice 1991 SEGA música, 1991 Susu Koshiro que era ya la diferencia suena un poco enigma y es súper noventero y algo que hacía mucho Susu Koshiro le decían va a hacer un juego con esta temática y él se iba a influenciarse de todo ese tema que iba a tratar el juego para representarlo en su música entonces es el Ghetto Streets of Rage es un beat em up es un yo contra el barrio cyberpunk muy de la escuela de Final Fight y por lo mismo toda la música era moderna bueno, ahorita ya no se ve moderna pero en el 91 era moderna y lo que es increíble es que nada está ampliado todo se está ejecutando en tiempo real en vivo de hecho le recomiendo mucho escuchar la música de Susu Koshiro y al mismo tiempo en el Super Nintendo se escuchaba esto ay cabrón la diferencia es que en el Super Nintendo ya se podía samplear entonces ya podían agarrar su sintetizador o lo que estuvieran utilizando escuchar cómo se iba a sonar cómo se iba a escuchar grabarlo y meterlo en una parte de la memoria del cartucho entonces esas libertades creativas eran como más gracias Pablo acabo de matar la conferencia bueno, todos se la saben a ver si nos deja el internet no YouTube, ¿qué pasa? ahí está y la libertad creativa hizo que muchos músicos pudieran hacer más cosas y que ellos no solamente necesitaran programar porque era como tener dos chambas o sea, tenías que estudiar programación y después estudiar música y después aplicarla en el videojuego entonces era un sistema como más tardado y muchos músicos no lo hacían por lo mismo porque era muy complicado en el Super Nintendo ya no era así entonces por eso nos llegaron cosas como Donkey Kong Country y toda la música de Raider en general y lo que se escuchó en el Super Nintendo era muy bueno probablemente todo era sampleado nadie se aventó la broma de changos nadie se aventó la broma de changos rol, no te alejes les presento a Rolando Zedillo otra estrella de Skorba G ¡sube! que quieren que sube muy bien otro de los integrantes que Pablo guarda en su barba él venía como DLC así que se tienen que caer hola hola ¿cómo están? y igual los voy a dejar con esto que esto ya era también los sistemas de almacenamiento al cambiar pues todos los músicos como que se hypearon y en el CD desde el Sega CD y el 3DO y el Playstation pues ya tenía un CD que era un sistema de almacenamiento que les permitía poner música directamente de hecho pregrabada y concentrarse y el PC Engine y concentrarse especialmente en lo que iban a hacer o sea ya incluso podían trabajar fuera del equipo creativo por un tiempo entonces igual a partir de aquí los dejo con Rol que hable un poco de Castlevania Symphony of the Night gracias casualmente casualmente no venía preparado pero y poco a poco va a haber score ok sí ahí está Lechuga ya trajo la consola a ver le voy a subir un poco ah no está bien bueno para esta época pues ya había compositores especializados o sea ya de hecho buscaban no era así como de oye ¿quién va a hacer la música? no pues conozco un dude que sabe programar o que sabe hacer música ah pues tráelo ¿cuánto nos cobra? sino aquí ya buscaban a gente que decían el juego debe de tener este estilo de música entonces hay que hablarle a este tipo de músico y no va a tener ningún problema con el CD ¿no Rob? bueno aquí aquí pasaban dos cosas comentando un poquito sobre Castlevania este juego en particular es una secuela es una secuela de un juego que salió en PC Engine que era el Drácula X este juego Drácula X como mencionaba Yoshi fue un parteaguas en cuanto a que cambió el sistema de almacenamiento de audio a partir de esa generación empezaron a salir juegos que ya traían la música como audio CD exactamente el mismo formato uno podía tomar el juego el disco literalmente el disco de PC Engine ponerlo en un CD player y escuchar la música del juego el juego lo que hacía es que bueno en memoria en la consola estaba corriendo el juego mientras en background digamos estaba un CD player dentro de esta misma consola corriendo el track específico para el nivel esto vamos fue un parteaguas en el sentido que ya la música ya no tenía que procesarse en tiempo real lo cual podía también pues permitía a los músicos utilizar instrumentos reales pero pasó algo muy curioso en esta nueva generación PC Engine es la generación anterior del Playstation todavía pertenece a los 16 bits ya en el Playstation los juegos ya traían igual música que estaba hecha con instrumentos reales pre-sampleada o pre-generada pero no venía en formato de CD la razón por la que no venía en formato de CD eran principalmente temas de compresión un CD ustedes saben tiene 74 minutos el estándar normal 80 minutos el extendido digamos y de ahí no pasa pero este juego tiene más de una hora de música entonces más de hora y media digamos ¿qué compresión usan en ese momento? en el caso específico de este juego y de muchos juegos de Playstation no utilizaban una compresión que se llama ADPCM el ADPCM es PCM digamos el Pulse Code Modulation es el formato nativo del CD pero ADPCM es una variante una variante que solo guarda las diferencias entre cada sample o sea puede reducir más o menos a una cuarta parte un 75% de compresión entonces es un disco que le cabrean 80 minutos ya le caben 4 veces más 320 minutos que bueno que llegas porque quiere decir que para el resto de la conferencia ya no la tengo que dar yo desde acá a la época moderna traje traje mucho a Pau que ataca traje a Pau para que les hablara de lo que viene de lo que sucedió mucho antes porque luego de que arrancamos veníamos hablando de la historia casi que en orden cronológico música videojuegos y pasamos por limitaciones de hardware tenemos nada más tantos instrumentos samples no sé qué hasta que llegamos a esto y de repente algo sucedió bien lindo con la música de videojuegos y es que nos encontramos con esto seguramente el primero sale esta rola a ver corríjenme si estoy mal o corríjanme si estoy mal esto es un juego ni tan sumamente importante hasta para Microsoft y lo que tenía es un impulso muy fuerte como para hacerse muy especial en esta versión estoy mal esta fue la primera rola de música videojuegos que se ganó un Grammy y entonces de repente viene como que este reconocimiento a la industria de videojuegos no por industrias que antes no palpaban como que dicen como a poco un juego y me imagino que ver si es lo mismo cuando Pixar llegó y dijo si es una peli no no hay actores claro si es cuando cuando pasamos de ser juguetes a juegos exacto si exacto y digo medio se escucha pero esto es ya es una rolototota cuánta gente cuánta gente está en el coro fácil 5 10 personas o sea ya tiene una producción profesional claro oímos gracias esto fue en 2010 perdón quiero adelantar un poquito para traer algo que sé que me hace apoyar mucho esto es la grabación de la música de fondo de Mario oímos la famosa tonada de Mario 1 que no más cuánta gente está sentada para esto yo en su momento dije esto todo es midi claro que no y es un rolón que bueno que mencionas el punto del midi porque ese es un mito también que hay que atacar duramente te refieres a toda la parte que la gente dice es música midi y que está procesado por midi y es totalmente ajeno al o sea podrían conectar a lo mejor sus instrumentos por midi pero eso no tiene que ver con que sea midi este juego es súper importante porque fue el primer juego de nintendo que tenía música orquestada todos los anteriores ocarina of time que incluso tiene música hermosa y que casi la mayoría de los celdas tiene que ver mucho con la música y con los instrumentos musicales siempre han sido sampleadas o sintetizadas en vivo digamos de alguna manera pero este fue el primer juego de nintendo que ya tenía música orquestada y realmente orquestada porque de hecho salió un disco de ocarina of time orquestado pero la mayoría de la orquesta es sintetizada o es simulada por ordenador claro es sintetizada está hecho en un sintetizador una cosa interesante vamos incluso en la industria actual las consolas de nintendo son las únicas que todavía retienen algo que es vestigial ya es un vestigio de la industria que es un chip de audio las demás consolas desde hace tal vez 15 años fueron empezando a dejar atrás el hecho de tener chips especiales para reproducir audio es decir la gran mayoría de de todos los dispositivos que hoy tenemos o sea los teléfonos las consolas etcétera producen audio por software toda la mezcla del audio es por software si tienen por supuesto hardware para acelerar el poder utilizar el audio por ejemplo DAX para poder hacer las conversiones de formatos etcétera aceleradores nada más pero prácticamente toda la mezcla todo el síntesis todo lo que tenga que ver con generar audio ya sea música o efectos o lo que sea en tiempo real todo eso ahora es software bueno y luego entonces del tema del Grammy ahora resulta que ¿de qué año es Crysis 2? ¿2011? ¿2010 también? 2010 también ¿eso es 2010? ok ¿sucedió esto? ¿este soundtrack se ripa? espero que sea el soundtrack completo ok el soundtrack de este juegote que para espero que lo conozcan más le vale está hecho por Hans Zimmer Hans Zimmer es puesto muy crudamente la competencia de John Williams eso está mal pero pero puesto a modo muy crudo es un güey que ha hecho en mil películas que ha estado detrás de varios scores grandes y que ahora de repente dice bueno ahora grabemos algo para esto por si para que me dio oigan un poco los instrumentos que se usan acá también está Metal Gear Solid del 12 en adelante también podría ser como bueno yo iba a comparar con checa esto el otro día los que lo escuché y dije es el mismo soundtrack solo que uno lo hizo en la mañana y el otro lo hizo en la tarde de Hans Zimmer dices claro es que Hans Zimmer hace el soundtrack sí de acuerdo tiene como se oye un chingote copy paste gracias propagandas este pero bueno el punto es tenemos ahora nombre totes ¿no? haciendo música videojuegos gente que seguramente se está haciendo famosa por hacer la música videojuegos están los de Sword and Sorcery ahorita pongo rolas que de repente los oyes los oyes son buen está la gente que hizo la música bueno Ana Managuchi por ejemplo no está haciendo música videojuegos per se pero de repente resulta que representa el género nada más para algo de Hans Zimmer que es muy importante es que él crea un estudio y ese estudio no solo se especializa en hacer música de de películas o de series sino también para videojuegos entonces tenemos la película que acaba de salir de Pacific Rim el músico de ahí él había hecho música para Medal of Honor y ahorita hizo y hace la música de Game of Thrones y hace la música de Pacific Rim y todos son de este estudio de Hans Zimmer que ya se especializa en música como para cualquier cosa bueno para bodas no creo pero casi para cualquier cosa a lo mejor si se casa el Tonjon o algo más ojalá porque su música es horrible y eso sería importante y bueno Inception bueno y entonces gran motivo por el cual me sirve mucho que estés aquí Roll algo pasó nuevamente o sea primero fue el tema de llegar a los 80 somos requeterre rockeros y ahora todos los juegos son rockeros pero quieren que no Megaman y entonces de hecho las rolas que oímos que decías que eran súper japonesas porque tenían su guitarrita allá atrás y eso pues bueno eso pasó entonces ahora de repente tenemos desarrolladores que están más inclinados a usar la música de los juegos como herramienta cognitiva dentro del juego entonces sucedió algo no no voy a decir que Red Dead Redemption fue el primero pero ¿dónde creerías que sucedió esta situación donde desarman la rola? ah claro que no pasó en Red Redemption pasó en Super Mario World por supuesto en Super Mario World sucede vamos desde el hecho de que tienes un contador de tiempo y la manera de presionarte es acelerando la música es acelerando la música desde ahí podríamos contar esto es el primer Super Mario Bros bueno entonces a lo que voy es Street Fighter desarman las rolas y suenan partes y pistas diferentes según lo que estés haciendo entonces les voy a dar un ejemplo muy obvio mientras si quieres contarlo es ocarina por ejemplo el caso de en Super Mario World tú vas andando pero cuando te montas en Yoshi se oyen este con un arreglo especial ajá exacto y se escucha como africano ¿muestro Red Dead Redemption o muestro Mario? ¿cómo? muestro cómo se desarma Red Dead ¿cuál quieren? no ¿sí? ¿va bien? ok ahora estéreo ya ponte a rapear Yoshi ya ya nada más te falta si mucho también de de toda esta capacidad de poder desarmar la rola y de poder generar todas estas cosas en tiempo real se perdió durante el tiempo en que en que los soundtracks estaban incluidos como parte del disco y estaban siendo estaban haciendo streaming hacia la consola estamos hablando de la época desde el PC Engine desde el Sega CD y el Playstation 1 ya que se pudieron regresar a hacer soundtracks más dinámicos bueno pues empezaron a suceder de nuevo estas cosas hubo un periodo en donde solamente las consolas de cartucho podían hacer estas cosas por ejemplo Ocarina of Time por ejemplo Super Mario World y esto fue hasta el Playstation 3 en este caso bueno el caso eso me pasa por no tener mi material bien construido pero el punto es esto sucede en este juego y en muchos juegos de hecho debe ser bien difícil componer para eso porque tienes que mantener un tempo similar y básicamente lo que sucede es que el mismo audio te dice oye vas por donde no es vas por donde si es hace nada me mostraron un juego en iPad que pone ecos cuando te alejas de la zona y la música es como más progresiva cuando vas por donde pero bueno en el caso esto es lo que está pasando en los juegos de hoy también hay N1000 rolas o sea ya juegan tanto con esto que ni te vas enterando por ejemplo hay un caso un easter egg muy tonto de en Mario y Zelda hay mil referencias les voy a poner más bien y bueno respecto a lo que dice Ofelia para hacer música para videojuegos se ha convertido por estos temas en algo como más complicado que para hacer música para series o para algunas películas porque la gente puede pasar tanto tiempo ahí por ejemplo en Animal Crossing o en otros títulos donde estás mucho tiempo jugando que la música no te debe de aburrir la música de hecho te debe de gustar entonces hay que conservar un cierto equilibrio y es difícil lograrlo ¿cuántos aquí no hemos jugado juegos que de repente dices huele la música mejor la quito? bueno también está este otro tema que complica mucho las cosas que es el audio posicional el audio 3D todo el soundtrack hasta hasta que será 1997 98 todo era estéreo y estéreo y nada más y poco a poco fueron empezando a salir algunas consolas que tenían ya audio posicional que ya podían tener canal central que ya podían tener izquierda derecha traseros subwoofer etc entonces programar para este tipo de cosas requiere otro tipo de conocimiento totalmente distinto el soundtrack en su mayoría sigue generándose en estéreo pero ya muchos samples en muchos casos y por supuesto los efectos de sonido de la gran mayoría de los juegos podríamos decir triple A hoy día los juegos de grandes producciones utilizan audio posicional entonces ya requieren un home entrando el tema de easter egg les muestro esto por si no lo conocen seguramente mucha gente va a decir si obvio desde que tengo 14 lo leí pero esto básicamente es un poco de lo que ven estos músicos jugando con nosotros porque de cierto modo se crea fidelidad Dios ubican que es la rolita de la flauta no esa es la rola de Yoshi este Yoshi este le traba a ver voy a volver a ponerse un segundo porque yo creo que no soy yo la flauta warp claro ok por supuesto y ahora salto un poquito si usabas la flautita en Mario 3 para viajar esto es la intro de Ocarina of Time y esto es lo que suena cuando ves ahí pon a correr en lo que antes eran unas imágenes planas del ratoncito robando claro y es la misma rola esa rubrica la utilizaban desde el primer celda para justamente la flauta y lo convirtieron en tema dicen muchas cosas porque es acerca de time travel es acerca de exacto tenía que ser central en el caso de Ocarina of Time exacto y esto lo ves justo porque como les decía cuando están detrás de una pantalla pues solamente tienen literal 6 modos de ingresarse información a ustedes o sea no es como que se pueda hacer una conexión neuronal y que de repente vuelas y no sé que no tienes audio lo que ves y casi casi lo que te jale el juego tus inputs y a partir del Rumble Pack ya tener un poquito de Force Feedback y tener ya una sensación de vuelta bueno y la otra así como super Easter Egg básico que hay mucho es el tema de la rolita de Totaka ¿se saben esa historia? o sea ¿le pueden contar esa historia? más bien ¿es de dónde viene TC? para los que no saben esto es una rola no es una rola es una tonadita que está en cientos de juegos fácil ¿no? ¿cientos? yo creo que sí hola 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 loquendo lol loquendo es el video de todos los Totakas son nunca te veo por qué o sea como que les da vergüenza su voz y por eso es el loquendo no bueno youtube es maligno aquí estás compilación youtube ciertamente es maligno tiene que todo esto viene de otro compositor que trabaja en nintendo otro otro inmortal que son pero es como el no reconocido siempre hay uno que es el no reconocido también Miyamoto siempre ha trabajado con otro dude que es la ardillita que también nunca lo reconoce ¿no? que es que generalmente hace las mecánicas y que funcione como un juego ¿no? y este es el que hace para muchos las rolas de elevador ¿por qué está esta rola en todos lados? desconozco solo por gusto un día caminando por españa caminando en madrid me encuentro un tipo en la calle que estaba tocando en el violín esta rola y me dijo si en la calle pidiendo monedas gamer claro este pero bueno si entonces pero lo hacía porque la gente iba a reconocerlo ¿sabes? claro o sea era una tonada que la gente iba a reconocer y por la cual iba a dar dinero o sea no era simplemente esta es la que me sé escuchen no es algo que va a hacer que la gente voltee a verme y entonces digo hay mucha música que podemos desarmar la verdad yo quería repasar un poquito el de donde viene y esto ¿no? el tema de que estos son rolas que oímos por cientos de horas a veces ¿no? hay gente que se las recita y siempre pasan por desapercibidas ¿no? o sea no las oyes en radio no las oyes en tele a menos que sean ya los super mega hits las oyes en podcast bueno va a ser muy curioso aquí en los noventas en televisión vamos alguien me comentó en alguna ocasión y es que están poniendo rolas de videojuegos o rolas de anime en las noticias y pues alguien del máster muy probablemente de alguno de estos canales ponía las rolas me tocó escuchar que ponían Mario que ponían Zelda que ponían claro rolas de anime muy interesante es algo que sí ha permeado en toda la cultura ¿no? que todavía se considere poco serio es un error que hay que corregir tal cual bueno y entonces digo eso es creo que para el tiempo que hay prefiero más bien pasar micros y aprovechemos a que tenemos aquí a falta de uno a dos personas que nos pueden hablar mucho prácticamente para cerrar pues la música de viejos se ha tomado como tantas variantes como los juegos en sí como los géneros incluso se han producido géneros desde el Famicom Dix System que son juegos para hacer música o como ya vimos Mario Paint que también tenía una parte de composición que de hecho está bien padre ¿Warrior? ah el Dewey Reserva también lo tiene incluso juegos de baile o juegos rítmicos que también hubo como desde el Super Nintendo con un juego que usaba el tapete que se llamaba era de Aerobics sí, sí dos el Dance Aerobics el de Power Park que era como el primer título rítmico y tenía voces además y te decía One Boom y si te equivocabas te hacía repetirlo y hasta juegos muy extraños como hay una serie de juegos para el Advance que salieron en Japón que se llamaba Beat Generation y de esos juegos hubo un juego que estaba hecho para la gente ciega y es un juego absolutamente con puro audio no tiene nada visual y es un juego de ritmo otro juego que salió para el Dreamcast que no recuerdo ahorita bien su nombre de un programador que falleció hace el año pasado creo y que también es totalmente visual es un juego donde la música es la que dirige como se va a jugar y no al revés entonces anotando un poquito a eso hay un problema serio con todas las pantallas todos los displays ya sean LCDs para computadora o pantallas de plasma o LCDs para sus casas todas las televisiones que utilizan para jugar juegos tienen un delay todas prácticamente todas algunas pueden reducir su delay si se les cambia a un modo especial que usualmente le llaman game mode que justamente reduce los filtros que hace esta pantalla para presentar la imagen y permite tener un poquito menos de delay pero todos los juegos de música todos los juegos de ritmo que me he encontrado en los últimos 3 o 4 años para acá vienen ya predeterminado con una justificación para este delay o sea tienen como 50 milisegundos están como 3 o 4 cuadros atrás de lo que uno pone como respuesta o sea por ejemplo en Guitar Hero uno toca una nota pero eso está trazado en comparación a lo que estamos viendo en la pantalla entonces eso tiene que tiene que hacer un pequeño delay el mismo juego para esperar al jugador y eso por supuesto afecta muchísimo todo el tema del diseño y el desarrollo de juegos que tengan que ver con cualquier cosa interactiva con la música bueno básicamente por eso hay un diseñador de videojuegos y artista visual Toshio Iguay que sacó o el último juego se llama juego se llama Electroplantum que es como un software para crear diferentes sonidos y loops en el 10 y por eso lo sacó en el 10 para no tener ese si el 310 y el 10 no tienen ese problema y pues creo que con eso terminamos y empezamos con la sección de preguntas y respuestas exacto más bien aprovechen ponentes hay tres y de ustedes hay muchas así que alguien que nos apoya ahí pronto supongo que te lo doy yo los de campus en la hueva a ver joven bueno agregando un poquito el comentario sobre compositores musicales hay una persona que se llama Kavinsky que hizo la música de una película llamada Drive que ganó el Oscar entonces él también está basado mucho en música de Kavinsky Kavinsky sí Kavinsky perdón está basado en música de videojuegos y bueno la pregunta es la siguiente hablamos bueno ustedes hablaron sobre la referencia que tiene el jugador con pasar tantas horas escuchando la música sin darse cuenta pero que pase y la importancia de un de un programador y un compositor del videojuego que está exclusivo para eso pero actualmente un Grand Theft Auto que tiene una tiene una estación de radio y pone música que a lo mejor es es este no es no está especializada para el juego Grand Theft Auto es un gran ah bueno cuál es tu pregunta no está especializada para el juego cuál es su opinión al hecho en no apoyar al compositor sino poner música ya conocida mira aquí hay un tema bien importante creo que estás tocando un punto que a mí personalmente me pega mucho es el tema de la música como un componente social la gente que va a bailar el caballo de helado en las bodas y la gente que va a poner una rola popular en un juego como Grand Theft Auto lo hace por exactamente la misma razón por una experiencia social por tener el reconocimiento y tener vamos la participación o estar integrado dentro de una comunidad por eso escucha a la gente lo que está de moda muchas veces y bueno vamos es un tema gigantesco de la payola y todo el rollo de cómo empuja los medios como empujan las estaciones de radio o la televisión como empujan a un artista en específico eso por supuesto tiene mucho que ver con la experiencia de Ignate Tauto o sea ahí es bastante evidente están aprovechando ese tema hay una experiencia totalmente social en la música que a mi gusto no es lo que debería de ser vamos a mí me gusta la música por la música no por si alguien me va a aceptar o me va a decir o va a coincidir conmigo si algo es bueno o malo prefiero pensar en técnicas prefiero pensar en músicos prefiero pensar en instrumentos que pensar en si eso me va a llevar a una comunidad o no pero inconscientemente eso es lo que está sucediendo en muchos otros lugares en juegos como Grand Theft Auto y como muchos otros lo importante en Grand Theft Auto bueno para mí el valor es el nivel de producción que tienen para cada una de esas estaciones y para generar todo ese mundo virtual y la chamba que que introducen en esos juegos es mortal o sea de hecho es súper importante es tan importante para ellos o para Rockstar que contrataron a gente que trabajaba en Sony Music o gente que trabajaba en Virgin que son productores de música y que saben llegar a la banda para encontrar exactamente qué músicos y qué derechos van a comprar porque aparte los derechos son carísimos o sea de repente tienes a Michael Jackson y pues no es que digas muy barato pero todo está justificado yo no tengo ningún problema sobre todo en los Grand Theft Auto que son de época como Vice City el soundtrack a mí me traba así y se vale o sea también está otra cara como en Double Dragon Neon o como en Blood Dragon creo que es música ochentera pero es original es música representada de los ochentas que también se vale y Kavinsky yo creo que es uno de los que hace también música por ahí ochenterona que está padre pero se vale ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Primero que nada por añadir un comentario lo que decían de grandes compositores que pasaron a videojuegos quería comentar dos ejemplos que a lo mejor no conocen uno que muchos no conocen Harry Gregson Williams que fue también compositor de muchísimas películas y que está en sobre todo Snake Eater que convirtió el tema de Tappy en el himno gringo exacto y este otro que mucha gente no conoce Kotani que es conocido por Shadows of the Colossus pero que originalmente hacía muchísimo anime que no tiene nada que ver con Sí, lo que pasa es que en Japón es como más común con la segunda referencia que usabas es súper común que pasen ese tipo de cosas Bueno, ese comentario la otra era ¿Cómo verían ustedes que se dedican mucho a eso y que les encanta y que a nosotros nos encanta ¿Cómo podríamos hacer para difundir esto? decir, esto no es no es música de weirdos o sea, es música ¿no? tanto como con tanto valor Me recuerdas un poco al diálogo este de Tommy Talarico cuando hace sus conciertos el güey de es Play no es Video Games Live ¿no? Video Games Live lo ves más y más y yo ya aprendí un poquito a que la gente que no es como si quieres verlo del corte nerd que ya aprendí un poco como ignorarlo ya, güey acá hay más que allá ¿sí sabes? entonces no te preocupes tanto por querer hacerlo más masivo la verdad es que todo este género por sí solo se para por eso mismo es que hay Grammys y hay gente famosa haciendo tenemos conciertos ahora tenemos conciertos tal cual de resto lo que está sucediendo más bien es que si ves por ejemplo como hay juegos que ahora salen a hacer e inspirar pelis ¿no? es al revés entonces igual más bien es preocúpate por hacer un muy buen producto de este lado y el solito se va a encargar de que llegue por aquí hay unos chicos que hacen vespeón que están haciendo velos que están haciendo música videojuegos hay varios músicos también vino Brian Roque ayer dio su concierto compren el disco que está en brianroque.com brianroque.bandcam.com o por lo menos oigan no lo pueden oír gratis no tienen que pagar y eso digo no te preocupes porque sea masivo sino tú hazlo de calidad y vas a ver que la masa viene al revés claramente y yo creo que otro tema como importante respecto a eso es como escuchar la música de videojuegos porque te gusta y si te preguntan es así como ¿por qué escuchas música de videojuegos? pues ¿por qué no? es normal toda la gente escucha música de películas y nadie lo ve raro y en otros sentidos tampoco decir yo escucho música de videojuegos entonces es diferente a todos ustedes sino verlo normal claro ¿qué pasa por ejemplo en el caso de SEGA? SEGA le puso un soundtrack a su browser de internet en el Dreamcast o Nintendo le puso soundtrack a su tienda en línea en el Wii que de hecho es de este señor y las escuchas y dices bueno ¿por qué iban a tener una tienda en línea o por qué un navegador de internet va a tener música después de un soundtrack? ¿por qué no? sí y es súper común o sea por ejemplo antes además están buenos la gente escucha música de ópera y la ópera es una presencia escénica no necesariamente es musical o sea no es así como de ah me voy a llevar la música de la obra de teatro y nadie les dice nada entonces yo creo que parte importante es verlo como normal y por lo que vale ¿quién más? quería hacerle un par de preguntas acerca de un par de juegos que siento que están sumamente ignorados de parte de Nintendo uno que es Elite Beat Agents o Suta Takawa Endal y el otro que es Rhythm Heaven que muy poquita gente lo conoce más que nada quiero saber su opinión sobre estos juegos y si merecen que sean tan poco conocidos como son bueno mira en el caso de Rhythm Heaven que es el que más he jugado en este caso es un juego muy bueno francamente es un juego que yo le pondría a cualquier persona que conozco enfrente hay personas que pueden jugarlo muy bien hay personas que de plano el ritmo no se les da eso también mi modo el oído pues cada quien tiene diferentes capacidades en cuanto a reconocer ritmos y esas cosas también por supuesto de ahí vienen incluso tal vez los gustos de los gustos musicales de cada quien de la capacidad que uno tiene de apreciar o de escuchar o de lo que uno siente a partir de la música pero Rhythm Heaven me parece muy interesante justo por eso porque casi todas las personas amigos y todo que no juegan videojuegos que conozco y que han llegado a ir a mi casa para cualquier cosa una cerveza o platicar de cualquier cosa lo que sea voy y les pongo Rhythm Heaven y bueno pues juegan dos o tres niveles algunos se clavan más y empiezan a jugar cinco o diez niveles pero la experiencia en todos los casos es única o sea si es un juego que a lo mejor es muy ligero muy pequeño muy poco vamos muy simple pero a todos les da una experiencia muy muy diferente y eso a mi me parece interesantísimo a mi me indica de inmediato que incluso los gustos y la manera en la que acceden a la música o la preferencia que tengan la música de los juegos tiene mucho que ver con la personalidad y bueno sobre Rhythm Heaven yo creo que no es tan popular acá porque una porque no tiene licencias o sea toda la música es original y es de los pocos juegos rítmicos que tienen música original y al mismo tiempo es súper japonés o sea bueno el otro que mencionabas Libby Dengen también es súper japonés pero si te fijas cuando el único que lanzaron de este lado pues fue nada más uno y está licenciado en muchas rolas cambiaron trae súper pop y aún así el juego es bueno porque la mecánica del juego es muy buena aunque las rolas no te gusten dudo mucho que vuelvan a traer otro no vendió nada igual Rhythm Heaven nunca vende nada y pues es de nicho digo está medio feo porque Rhythm Heaven yo creo que podría ser un producto mucho más comercial más grande si más gente como dice Roll lo jugara o lo intentara porque luego dicen no pues es de Wii entonces no es de 10 y es para chavitos y no sé qué entonces yo creo que está medio chafa pero lo mejor que puede ser es lo que dice Roll que es como invitar a tus cuartos ojalá no tenga que caer ese género en meter licencias para funcionar así pasó a Rock Band por ejemplo o sea es el género de tocar con guitarras que ya existía desde antes con Guitar Freak pero era música original y el parte del éxito que tuvo Rock Band es no utilizar música original ¿alguien más? hay tiempo ¿cuánto tiempo tenemos? ahorita ok mi pregunta va más al momento que por ejemplo ustedes están trabajando el scoring también están pensando en el sound design como que o sea al momento que estás trabajando tú tu score a veces también están pensando en la parte que va a llevar del diseño sonoro a veces sí en ocasiones hemos llegado a eso la verdad es que score siendo algo bastante informal o sea que hacemos exclusivamente por gusto por supuesto uno no tiene tampoco o el tiempo pues ya determinado para poder hacer el trabajo previo o bien hay cosas que pasan accidentes o cosas que van pasando en el momento o oportunidades que se van creando también como ahorita por ejemplo vine y me paré enfrente y ya me subí a dar la plática todo es muy informal con score entonces a veces sí nos da chance de hacer ese tipo de cosas pero en la gran mayoría de las veces sí por ejemplo tenemos la onda de de Artemio que él no pone música que no tenga los discos o que incluso se amplía directamente de la placa arcade porque muchas veces no existe yo no la bajo de ningún lado aunque luego el problema es que también como es un podcast que es en streaming pues mucho de estos no se va a apreciar porque pues también depende de las conexiones que tengan allá y del el tipo de donde lo están escuchando entonces pues es echar un volado ¿no? bueno aquí nada más unos comentarios con respecto a la plática tal vez cosas que se olvidaron a lo mejor por el tiempo no se pudieron decir pero por ejemplo sigue habiendo un debate si los videojuegos son arte o no yo estoy creo que la música es el par de aguas para decir claro que son arte aparte de los efectos gráficos estamos hablando de gente poniendo el talento yo creo que el arte se define como algo que es capaz de cambiar el estado de ánimo de una persona si vienes feliz te pone triste de alguna forma es un tipo de arte entonces pasar en este caso para el videojuego de Metal Gear por ejemplo el primero que se hizo pasar de una escena de violencia donde tuvimos una serie de de noticias que nos enteramos que iban a acabar con el mundo hablando de nanomáquinas terminar un juego en una escena tan traumática como un escenario nuclear cancelado y pasar posteriormente a escuchar una canción tan bella tan bella como The Best is Jet to Come acompañado de unas imágenes preciosas de Alaska como que es un contraste donde todos quedamos así de no habíamos visto antes ¿verdad? creo que aquí tengo un comentario muy vamos creo que he tenido muchos debates respecto a este tema de si los videojuegos son arte o no y yo me iría 100 años atrás a la gente que decía que el cine no era arte ¿por qué? porque el cine no era más que una representación gráfica de lo que venía ya de la literatura ¿no? pues creo que ese mismo argumento lo podemos utilizar hoy para los videojuegos los videojuegos hoy día pueden aglutinar el arte o pueden aglutinar diferentes tipos de arte o sea la música por supuesto la literatura el teatro etcétera entonces creo que más bien no podríamos decir si es arte per se o no creo que en el momento es un medio que puede aglutinar muchas formas de arte o sea o también podríamos decir que es la forma de arte más completa que existe punto porque no existe ninguna otra forma o ningún otro medio en el mundo con el que pudiéramos aglutinar todas estas cosas y además hacerlas interactivas hacerte parte de ello casi todo el arte lo recibimos y lo consumimos como read only es una sola vía en los videojuegos tenemos esa otra vía de regreso creo que vamos ese sería mi argumento eso es un tema como súper delicado porque primero también habría que definir qué es arte en general y si no se ha definido en todos estos años pues difícilmente vamos a poder definir si los videojuegos son arte o no yo creo que sería más fácil decir como con las películas por ejemplo a mí yo odio el término cine de arte y prefiero referirme a cine de autor entonces lo haría lo mismo con los videojuegos se supone que en teoría si tú estás buscando algo comercial o un beneficio económico y eso te motiva a hacer algo pues de foul pues ahí ya no estás haciendo arte entonces cuando son juegos de autor o las películas de autor para tampoco utilizar la palabra independiente que tampoco me gusta mucho tal vez por ahí podríamos decir que sí son está el caso por ejemplo de Heavy Rain que mucha gente lo odia y que a lo mejor el juego es muy extraño y como juego puede que no funciona tan bien pero ese güey hizo lo que él quería creo que a donde va Pablo es no hay persona que acabe Heavy Rain ahí sí le pregunté llorando y después digas sí claro qué buen juego pero bueno lo mismo pasa por ejemplo con Suda que bueno ahorita ya se fue un poco más comercial pero en sus inicios tú siempre siempre ha puesto más sus ideas incluso a costa del gameplay de acuerdo nos quedamos sin tiempo igual mil gracias por venir dos o tres cosas lo primero para los fans fans de Score que están acá de verdad que mil gracias han visto que no se ha hecho mucho Score yo he estado de viaje y de hecho he estado fui a ver a la gente de Mejorándola que son los que han visto en Twitter arroba Mejorándola para pedirles una mano de mejoras de plataforma y trabajo como un poquito de cómo llevarlo más allá porque ellos son los que más desarrollo he visto que han estado haciendo en este tema entonces a lo mejor van a haber cambios ojalá pronto pero mándales un saludo arroba Mejorándola arroba Fredier quien me está como apoyando un poquito con Score le tengo mucho corazón otro anuncio hay ahorita una ajá hay ahorita esto es un evento que está organizando Artemio 100 yen esto es un documental ¿no? que se está vendiendo en el marco del Anifest ¿todavía hay boletos? hay unos poquitos se quedan yo creo que están alrededor de 50 o algo así ¿no? están más o menos si les interesa esto no sabían que esto existe por X o Y motivo dense una pasada por Atomics busquen 100 yen 100 yen de este sábado en 8 exacto este sábado en 8 es un documental muy lindo acerca del tema de arcades y la cultura de arcades esto se hizo con un Kickstarter ¿correcto? así es se hizo con un crowdfunding exacto entonces si no lo ven aquí en esta función casi que se les va a costar un rato para conseguir si lo quieren descargar de hecho difícilmente lo van a ver como se va a presentar acá porque el Kickstarter solo pudo juntar dinero para el DVD y el Blu-ray solo se les distribuyó digital pero no hay manera de comprarlo la gente que ya no lo compró en ese momento entonces va a ser la única manera de incluso verlo mejor que en un Blu-ray además los subtítulos estamos haciendo Artemio y yo si salen mal ya saben exacto y las faltas de fotografía por acá uno más tengo stickers de Satanás Padre se los regalo al que los quiera así que mis gracias por venir son satánicos como el muchacho satánico de la rola son para joaquear bueno mis gracias y ahorita creo que nos tenemos que hacer un ladito porque viene que viene un colectivo por ahí pues muchas gracias y no se vayan para que lo escuchen les doy gracias chicos por estar aquí les pido un aplauso y no se olviden de escuchar Skor y estén pendientes si quédense para que escucharan estos chavos que hacen música de videojuegos buena música que suena a música de videojuegos sin que existe el videojuego en un ratito más gracias es el tiempo gracias